¿Cómo están amigos de la aplicación de Fútbol Connect? Soy Rodrigo Slava y los acompañaré desde Bolivia. En esta oportunidad conoceremos a las integrantes de un gran club femenino de fútbol. Nuestra aplicación futbolera crece cada día más a nivel internacional y queremos que tú seas parte de ello. En esta oportunidad el equipo es el Club Atlético Huracán de Santa Cruz, Bolivia. Ellas ya forman parte de esta gran comunidad futbolera y queremos que nos acompañes a ver cómo proporcionan su talento dentro de nuestra aplicación. En el buscador escribe el nombre del Club Atlético Huracán. A continuación aparecerán los jugadores y entrenadores del Club Atlético Huracán de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia. A continuación escribe el nombre que quieras buscar. Por ejemplo, el entrenador Mauro Quirós. Escribimos el nombre y a continuación aparecerá y le damos clic. Y aparecerá la tarjeta del entrenador del Club Atlético Huracán de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia con sus logros obtenidos dentro del ámbito futbolístico. Sé parte de Football Connect y comparte tu talento. Con fotos y videos, conoce más a futbolistas a nivel mundial. Tú también haz como el Club Atlético Huracán de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia, ya que ellos comparten su talento en la app de Football Connect exclusivamente para futbolistas, de manera gratuita y a nivel mundial. También puedes seguir a tus equipos y ligas favoritas de manera instantánea. El Club Atlético Huracán de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia ya está compartiendo y siguiendo a sus equipos favoritos. No te quedes fuera y sé parte de la mejor comunidad futbolera. Al igual, no olvides que puedes agregar como amigo a cualquier jugador, entrenador, empresario y mucha gente talentosa en el ámbito futbolístico. En la app para futbolistas, puedes ver específicamente el perfil de los jugadores como el peso, altura, posición y también sus logros futbolísticos. Recuerda que si quieres ser parte de Football Connect y tener mayor impacto con entrenadores, empresarios, les recordamos rellenar su tarjeta de Football Connect detalladamente, ya que su tarjeta será su carta de presentación. Si eres apasionado en el fútbol, la app de Football Connect es la mejor opción. Sé parte de la app de Football Connect como el Club Atlético Huracán de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia. Esta es tu oportunidad de demostrar tu talento a nivel digital. No te quedes fuera y descarga la app de Football Connect. Les recordamos que compartir tu talento nunca fue tan fácil. Con la app de Football Connect puedes conectarte con el mundo futbolero. ¿Qué esperas? Promociona tu talento creando un perfil con tus fotos y videos. Además, entérate de las noticias más relevantes del momento. No esperes más y descarga la app de Football Connect. Suéñalo, compártelo, vívelo. Fútbol. ¿Y tú? ¿Qué esperas para descargar la aplicación de Football Connect? Así como lo hizo el cuadro femenino del Club Huracán de Santa Cruz del país Bolivia. Recuerda que puedes compartir y promocionar tu talento a nivel nacional e internacional. También puedes ver los resultados de tus equipos favoritos en simultáneo y seguir a las mejores ligas del mundo. Encuentra esto y mucho más solo en tu aplicación Football Connect.